Pues sí, en la exposición se pueden ver 16 cuadros al óleo y 18 dibujos al lápiz. Y estos dibujos cumplen para mí dos funciones. La primera, bueno, pues que me facilita la cuestión técnica por este trabajo previo, digamos, al cuadro. Y también me da, pues como segundo, más control sobre lo que sería la depuración de la pieza. A nivel formal me interesa la simplicidad y lo esencial. Y esto requiere tiempo, mucho tiempo. Y esto es lo difícil. Todos estamos envueltos a diario por una carga inmensa de clichés de la cual es muy difícil liberarse. Y ahí tengo que decir que la simplicidad al lápiz ayuda mucho a encontrar las ideas, aclarar las ideas, a simplificar, a hacer la abstracción y al mismo tiempo también a jugar y a permitir liberarse. El juego creo que es una cosa muy interesante y no suficientemente valorada. Llevo muchos años trabajando sobre las pulsiones y en esto sobre la relación de los géneros. En mi trabajo anterior, digamos que tenía un planteamiento sobre buscar una cierta objetividad a unos personajes, a unas personas. Este trabajo actual de esta exposición se trata más del objeto. Sin embargo, es un objeto, yo diría que muy subjetivo y muy emotivo, de hecho. Es un objeto más personificado que antes eran estas personas más objetivizadas. Entonces, tenemos aquí como un entrelazamiento, como divertido y curioso. Y bueno, ejemplo, digamos, de estos escenarios creados en este momento, pues serían estos jarrones que bailan o estas flores entrelazadas y en movimiento constante, o estos vasos medio llenos, medio vacíos, o incluso, no sé, pues estas velas, ¿no?, que están encendidas pero al mismo tiempo han caído y están a punto, digamos, de crear una catarsis y que algo suceda ahí. Hay en estos cuadros mucho movimiento y bastante desorden. Es un desorden bello y misteriosamente atado al gesto. Y es quizá por esto y por todo lo pulsional que emana de estas piezas que surge la idea del baile y con esto del título, que es la pirueta para principiantes. Es importante empezar y volver a empezar. De esta manera uno no cae en la tentación de la fórmula, de lo repetitivo, ¿no? Estar en el inicio es también, creo yo, una forma de rejuvenecer. Y estar vivo y tenerlo todo por delante.